La puta de los bandidos se la hice Croacas Este es el acceso El abuelo dice que tengamos cuidado Con un Tac Camporas Troacas Ay, voy a nadar Un mensaje ¿Quieres leer las instrucciones? Sí, por favor Colócate sobre la tubería y pulsate ¿Me asustó? Vale Ah, pero aquí no sabemos ¿Cuándo vamos? ¿Qué? ¿Qué? A ver Ah, era un fantasma Llamarada Opa No, mira Técnica Descarga Oh, me mató Oh, me mató ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Ah, ya pasé por aquí, por aquí, por aquí Sí, 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 sí Acá Oh, me mató It´s No, 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 no. ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! Objetos, sirve de miedo. ¿Otra vez? ¡Epa! ¿Qué me dio? Un poquito protector. Tengo que... Objetos. Objetos, objetos, sirve de miedo. ¿Esta fue una? ¿Esta fue otra? ¡Esta fue una bella! champiñón para mario para tu casa o a chino con el martillo en la tabla hay ahora Aca Me he perdido, ya vale Por aqui ya pase Por aqui ya pase Por aqui ya pase Siempre ya pase Ese de ahi ya lo se Donde puse Donde puse Por aca Ah ese de ahi puede ser De ahi puede ser De ahi puede ser Oh, otro uno Oh Como? El anillo Que me hizo dormir? Vale, despierto No A tu casa Jajajaja Que bonito me mone bueno Bueno debe ser entonces Por aca debe ser El bongo Esta la viste Ya la 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 No Por aca Un tiro Oye... Se derrenó al agua Se derrenó al agua Hasta de aca se derrenó ¡A tu casa, guachín! Vale, entonces esta es Esta viré así ¿Quién es este? Este debe ser Can-Bras Oh, oh, oh Bajo eh Oh Eh, ahí me da Ah, ahí me da Eh, ahí me da Ah, ahí me da me tiene que quitar vamos con eso con descarga vamos, vamos, hambre, hambre oh, se lo comió se lo comió devuélvemelo ¿acá? eh? jajaja jajaja ah ahí lo soltó jajaja ahí lo soltó ay, ay, ay me comité no, no, no no, no 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 ¡Suscríbete!